Respecto a la primera de las preguntas, comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello. Mañana tengo además una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde voy a hacer balance sobre este año y por tanto ahí podré referirme a esta cuestión. Pero por el respeto que lógicamente me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya tenemos titulado del día. Pedro Sánchez ha vuelto a mentir. Dije, no voy a decir nada sobre lo que he hecho esta mañana, sobre la declaración que he hecho esta mañana. Pues yo le voy a decir una cosa. Usted ha vuelto a mentir. Una vez más decía que iba a colaborar con la justicia y no solo no colaborar con la justicia, sino que se saca de la manga una querella contra el juez peinado. Pero, toma ya, en un escándalo internacional sin precedentes, este señor que ha sido llamado a declarar, lógicamente porque su mujer está imputada y porque el señor Barrabés le ha dicho al juez que en determinadas reuniones estaba en determinadas reuniones en Moncloa, el juez le manda a testificar y dice que se está bulenando sus garantías. Y dice también que los autos o las acusaciones que está haciendo el señor peinado a su mujer son muy abstractas. ¿Y a usted qué le importa si son abstractas o no? Si usted va como testigo, esa querella la tendría que haber puesto Camacho, ¿no? Y luego una querella, amigos, que luego le vamos viendo. O sea, porque luego el juez peinado le da notoriedad a todos los autos, porque el juez peinado no ha aplicado bien la ley de enjuiciamiento criminal. Ellos se ajustan al artículo 412.2, que decía que tenía que ir por escrito, en el caso de que el señor presidente de gobierno hubiera conocido los hechos como presidente de gobierno. El juez peinado ha dicho que va como testigo, no como presidente de gobierno, sino como marido de la imputada. Pero Pedro Sánchez ya dijimos que implícitamente estaba reconociendo ese delito, ese delito de tráfico de influencias, de presunto tráfico de influencias. Y es que, amigos, lo que tiene en la cabeza el juez peinado, lo que se le pasa a la cabeza el juez peinado, es que, dice, que puede haber pruebas de que Sánchez puede haber utilizado Begoña Gómez como la testaferro de un negocio de características muchísimo más grandes a lo que hasta ahora estamos viendo. Y todo esto siempre presuntamente. Porque, Sánchez, ¿qué es lo que ha hecho hoy? Pues reírse de todos los españoles, reírse de toda la justicia, atacar directamente al Estado de Derecho, utilizando, amigos, atención, utilizando los recursos del Estado, como es la abogacía del Estado, para intentar salvar a su mujer y salvarse él. Y ahí habrá que ver si ha cometido un presunto delito de malversación de fontos o la abogacía del Estado está actuando de forma prevaricadora, a sabiendas de que hay un hecho injusto. Luego lo veremos con los abogados. Pero lo que estamos viendo con Pedro Sánchez es un ataque directo a la libertad. Ha dicho a todo el mundo, señores, si se meten conmigo voy a utilizar todas las estructuras del Estado, todas las estructuras del Estado contra ustedes. Y lo está utilizando con el juez peinado. Utilizando todo, todo lo que se tiene a su alrededor. Hablamos de Maduro. Sánchez ya está actuando como Maduro. No solo está utilizando la Fiscalía, está utilizando la abogacía del Estado, está utilizando la prensa, el gobierno para atacar a un juez. Porque sabe que si ese juez sigue las investigaciones, amigos, caerán su mujer y caerán él. Y no va a dejar el gobierno si previamente este señor no acaba con el juez peinado. Y estamos esperando todavía que salgan los partidos políticos a defender al juez peinado. Que salga el Consejo General del Poder Judicial para defender al juez peinado. Lo estamos esperando. Estamos esperando que salga a defender a un hombre valiente. El cual quieren acabar con él. En un hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Porque esto de la querella, amigos, es un auténtico escándalo. Y luego lo veremos. Pero, atención, que Pedro Sánchez ha estado hoy con el rey. Ha despachado con él. Ha llegado tarde. Y la reunión ha sido muy larga. Atención las informaciones que nos llegan. La reunión ha sido más larga de lo normal. Más de dos horas hablando con su majestad el rey. Y atención, que las fuentes que nos llegan dicen que esa reunión tan larga podría estar la petición de su majestad el rey a Sánchez de que abandone de una vez por todas este espectáculo dantesco. Y podría haber elecciones en el verano. Aprovechando que Puigdemont va a abandonar a Pedro Sánchez en su ley de presupuestos. Convocar elecciones. Porque, ojo, Puigdemont ya ha dicho que no quiere que Illa sea presidente de la Generalidad. Y hoy se ha anunciado el acuerdo, el infame acuerdo de Illa con la Esquerra Republicana para que sea presidente de la Generalidad. Ojo, luego hablaremos de eso. Pero ya les adelanto una cosa. Ya les adelanto una cosa. Directamente lo que van a hacer es que, por ejemplo, la Selección Catalana de Fútbol juegue Mundiales y Eurocopa. Pero hoy es un día, y luego tendremos a los abogados de la acusación que no se han dejado estar en ese acto de la testifical de Sánchez aquí con nosotros. Pero es que, ojo, hoy tenemos que aplaudir a Pilar Alegría. Hoy tenemos que aplaudir, amigos. Si hiciéramos un test o una encuesta del tonto muy tonto y luego del súper tonto, pues después del súper tonto estaría Pilar Alegría. Después del espectáculo dantesco de señor Sánchez de no declarar, de mentir y su silencio cómplice para no decir nada que le perjudique a su mujer. Ojo, para no decir nada que perjudique a su mujer. Por lo tanto, está reconociendo implícitamente que su mujer, detrás de su mujer, hay tela que cortar. Lo reconocía en la carta, incluso se autoinculpaba en la carta diciendo que él no podía separar sus momentos de presidente de gobierno como de marido. Pues de alguna forma afirmando que si hubo un delito de tráfico de influencias, él estaba en ese delito. Pero Pilar Alegría, amigos, es un espectáculo sin precedentes. Escúchenla. Hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje. Con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del gobierno, de la presidencia del gobierno, en base a un no caso. En base a un no caso. También les diré toda nuestra confianza y toda nuestra tranquilidad, porque somos perfectamente conscientes que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. A cada uno en su sitio. Bueno, esta mujer ya, o sea, ¿cómo podemos tener una portavoz del gobierno hablando de en base a un no caso? Pero tú que sabes, es ignorante de la vida. ¿Y en qué afecta al gobierno de España como tal? ¿Está imputado el presidente del gobierno? No, que salga la portavoz del PSOE y que diga las tonterías que dices tú. Pero tú, que eres la que representas a todos, a ver si te enteras, ignorante de la vida. Representas a todo el mundo. Tú no puedes hablar como si fueras la portavoz del PSOE en Moncloa. Pero es que lo peor de todo, en base a un no caso. ¿Pero cómo que no caso? Es que no está imputado Barrabés, no está imputado Goyache, no hay cartas de recomendación de Begoña Gómez, no está imputada Begoña Gómez, no hay un informe directamente de la Complutense que habla de que se ha podido cometer un delito de apropiación indebida, no han salido facturas donde puede ser también imputada Begoña Gómez por malversación de fondos públicos y usurpación de funciones. Si es que esto es de la broma de Boreat. Y además, tráfico de influencias y además, amigos, otros delitos que están por salir. Porque esto, ya está bien la broma. Ya está bien la broma. Y si queríais querellaros contra el juez Pignado, hacerlos con el abogado del PSOE o con el Camacho, con el inútil del Camacho, hacerlo con eso, no con el dinero de todos los españoles. Y además, de una forma infame, porque no, no hay derecho al cual se tiene que atener la abogada del Estado para defender a la institución de la presidencia de gobierno. Lo único que le han hecho es que vaya a testificar. No hay ningún auto que le perjudique. No ha hecho nada que le perjudique y nada que podáis probar. Pero, amigos, la verdad que hoy Tellado ha estado sembrado y ha dicho que el silencio de Sánchez es directamente el silencio de un culpable. El silencio de alguien que tiene que ocultar muchas cosas. Porque, amigos, cuando alguien no teme nada, testifica y no pasa nada. Cuando Sánchez calla, es que oculta los presuntos delitos de su mujer. Es evidente que Sánchez, su familia, su partido y su gobierno están acorralados por la corrupción. Hoy tenía la oportunidad de demostrar que efectivamente no hay nada, como él dice. Pero la realidad es que en el momento en el que no se somete a las preguntas de un juez de instrucción, está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en el Palacio de la Moncloa durante los últimos años. Sánchez y Gómez han convertido el Palacio de la Moncloa en una especie de co-working, en un centro de negocios, al servicio de intereses de determinadas empresas que se han beneficiado de la amistad. Pues ahí lo tenemos, amigo, ahí lo tenemos. Es que ha utilizado la Moncloa como una especie de centro de negocios, al servicio de que presuntamente su mujer y, lógicamente, él se hicieran cada vez con más dinero. Porque es que, amigo, no hay por dónde cogerlo. El caso de Begoña Gómez, no hay por dónde cogerlo. Para que primero estaban que era un bulo, que era mentira, que no sé qué, ahora que no hay caso, pero oiga, dejen ya de insultarnos, de llamarnos imbéciles. Pero ojo, hoy Nacho Cano, atención, acusa directamente al gobierno bolivariano de Sánchez y digo bien, gobierno bolivariano de Sánchez, porque 48 horas después, después del robo, después del fraude, después del golpe de Estado que ha dado Maduro contra el pueblo venezolano, Sánchez calla. Pero eso sí, ahí sí que han empezado los jueces a tomar dirigencias contra el señor Nacho Cano en una persecución política sin precedentes, en una persecución política sin precedentes y ordenada, como ustedes saben, desde arriba. Escúchenlo. Todo esto, señores, es un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro o la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero, o como lo quieran llamar, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias, que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público, ellos sí que mueven dinero público, de todos nosotros, para gastárselo en sus historias. Y yo cada vez que me den, voy a salir, porque no tengo nada que ocultar, porque llevo ya siete presidentes y yo sigo, y este pasará, y yo seguiré. Y yo lo que doy es trabajo, canciones, alegría, y no tengo nada que ocultar. Pues ahí tenemos, amigos, mientras la gente que trabaja, la gente honrada, la gente que crea trabajo, la gente que crea riqueza perseguida por este gobierno bolivariano y criminal, pues lógicamente, luego está la gente que roba, la gente que da golpe de Estado, beneficiados por el gobierno. Si es que lo, está claro, cuando los ladrones llegan al poder, amigos, se acabó la democracia. No tengo nada más que decir. Y es que de ladrones tenemos que hablar, de Venezuela, de los padrinos de Pedro Sánchez, de los maestros de Pedro Sánchez y de su gobierno, amigos. Un golpe de Estado constante, 25 años de genocidio, de crímenes, de torturas, de persecución. Es lo que está viviendo Venezuela. Pero ojo, que atención, las noticias que nos llegan, hay una rebelión sin precedentes en Venezuela. Policías que se unen a los manifestantes. Y atención, esa gran manifestación que puede enfrentarse a la otra manifestación de Maduro. Maduro está contra las cuerdas después de que Corina Machado sacara los verdaderos resultados que hablaba de casi el 73% de los votos a favor de la oposición y el 22% a favor de Maduro. En definitiva, amigos, un escándalo que calla el gobierno de Sánchez y encima su vicepresidente, la señora Yolanda Díaz, directamente dice que hay que reconocer los resultados. Vean las manifestaciones que en estos momentos están viendo en Venezuela. Casi 50 personas han sido detenidas y una persona ha muerto en las últimas horas en las protestas postelectorales en Venezuela, según ha confirmado la ONG de Derechos Humanos de Venezuela, Foro Penal. A este balance se suma que al menos 23 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han resultado heridos en el marco de las protestas que han tenido lugar en varias localidades de Venezuela, en protesta por la polémica reelección de Nicolás Maduro en los comicios celebrados este fin de semana. Los manifestantes partidarios de la oposición han salido a la calle para protestar por el resultado, calificándolo como un fraude electoral y derribando al menos cuatro estatuas de Hugo Chávez. En este sentido, las autoridades han acusado a los opositores de cometer actos criminales y terroristas, mientras que desde la oposición han asegurado que son expresiones de ciudadanos frente a un régimen ilegítimo. Por el momento, ambos bandos han convocado a sus simpatizantes a manifestarse durante la jornada de este martes. Hoy parece que el señor Sánchez no nos deja hacer nuestro programa tranquilamente, y estamos teniendo problemas en la emisión. Estamos intentando solucionarlos, sobre todo, si ustedes tengan paciencia, amigos, porque hoy es un día grande, que tenemos que contar muchas cosas. Hoy Pedro Sánchez ha declarado y, lógicamente, no quiere que determinadas cosas se cuenten. Pero vamos a seguir, y vamos a seguir, atención, con esta noticia que dice Begoña Gómez firmó dos facturas con cargos a la Universidad Complutense de Madrid para el desarrollo de su software. Atención, dice la noticia, que el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, declaró el pasado 29 de julio en calidad de imputado ante el magistrado juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que también mantiene imputada a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ese mismo día también tenía previsto declarar como investigado el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de diversas licitaciones públicas, entre otras, en la comunidad valenciana, licitaciones reveladas por el cierre digital. Sin embargo, la citación de Barrabés se ha retrasado al 1 de septiembre por su estado de salud. En cuanto a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, el juez instructor le tomará declaración como testigo en la causa judicial que sigue sobre su esposa el pasado 30 de julio. Para ello, el juez se desplazará a la sede presidencial de Emocloa, de hecho ya se ha presidencializado. Atención, hay dos facturas que firmó Begoña Gómez sin tener autorización. ¿Qué quiere decir? Que puede que haya estado esta mujer usurpando funciones. Esto es como un policía. Tenemos aquí en el plató, tenemos ya a María Montero al otro lado de Sky. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues una jornada trepidante para los periodistas. Totalmente, totalmente. María, cuéntanos esto de las dos facturas que Begoña Gómez firmó sin estar autorizada. ¿Qué delitos ha podido cometer? Lógicamente, usurpación de funciones. También podría haber sido malversación de fondos públicos que se podían añadir, digamos, a todos los delitos que se le está imputando. Pues sí, llama la atención que hay tres facturas en concreto investigadas en el caso de Begoña Gómez, facturas que abonó la Universidad Complutense. Y que en este caso dos de ellas están firmadas con la firma electrónica de Begoña Gómez, que como sabemos es la directora de una catedra extraordinaria. De hecho, el propio rector de la Complutense, Goyase, ya dijo que aunque los fondos llegaran de empresas externas a la Complutense, al incorporarse a la Complutense se calificaban como fondos públicos. O sea, que estaríamos hablando de fondos públicos, vengan de donde vengan, sean de empresas externas de la catedra de Begoña Gómez o fondos internos de la Complutense, son fondos públicos. Ella ha firmado dos facturas, por un valor de unos 42.000 euros. Una de ellas, que hemos insistido mucho nosotros además, en la empresa Making Science, que es una factura por 24.200 euros. Y en este caso era para el desarrollo, tal como dice este documento de la Complutense, el desarrollo del backend de la página web de Begoña Gómez. La gente que nos estaba viendo dirá, ¿y qué es esto? Bueno, lo explico a un nivel usuario, muy sencillo. Una página web consta de un backend, que es la parte interna, que no vemos el público, y es toda la información que se está manejando en el servidor, en la parte oculta de la página web. Es decir, estos 24.200 euros, según nos dicen expertos informáticos, podrían estar o no justificados en función del desarrollo interno de la web de Begoña Gómez, que ha desarrollado esta propia empresa. Lo firma ella en abril del 2023. Segunda factura firmada por Begoña Gómez, según consta en el documento público, trabajo de asesoría o servicios prestados, para decirlo con propiedad, a la empresa, a la consultora Deloitte. Unos 18.000 euros, más o menos. En total, unos 42.000 euros. Es decir, otra factura firmada por Begoña Gómez. Hay una tercera factura investigada, que además pertenece en este caso al Consejo de Gobierno de la Complutense. Está firmada por la gerencia y por la intervención, o la propia interventora de la Complutense, que se trata también de una asesoría técnica para ver el impacto en pequeñas y medianas empresas. Es una nomenclatura mucho más larga que de la que estoy comentando, pero bueno, por 72.000 euros. Es decir, tres facturas en 2023. Efectivamente, como dices, si Begoña Gómez no tenía competencia para firmar facturas con fondos públicos, aunque sea su propia cátedra extraordinaria, esto sería una de las preguntas que había que hacerle a ella en sede judicial y, por supuesto, al rector y a los otros vicerrectores. Es curioso un dato que me ha llamado la atención. El anterior vicerrector que ha declarado en calidad de testigo, Doadrio, ya no era vicerrector en la época de estas facturas. Es decir, Doadrio es cesado en enero del 2023, tal como consta en el boletín oficial de la Universidad Complutense, que lo he estado verificando. A partir de entonces, Coyo de Portugal es el vicerrector desde ese momento hasta la actualidad. ¿Qué significa? Que estas tres facturas realmente se firman, se aprueban bajo el vicerrectorado del vicerrector actual, que también ha declarado en calidad de testigo. O sea, que tenemos dos vicerrectores en épocas distintas. En la época de Doadrio se aprueba la cátedra extraordinaria, que le da responsable en ese momento de la cátedra extraordinaria y de la Complutense. Segunda época, segundo vicerrector, las tres facturas que se cargan a la Complutense. ¿Qué llama también la atención y qué es algo importante, según fuentes cercanas a las acusaciones populares? Lo que pueda pasar en la investigación con la página web de Begoña Gómez, tanto de la cátedra extraordinaria como del máster, las direcciones de correos electrónicos asociadas a esta cátedra y a este máster, y dónde se encuentran alojados. Contigo y en la Ciudad Digital ya destapamos que los servidores, según fuentes informáticas, peritos que hemos consultado, que hicieron un estudio, que hemos publicado también y que hemos contado con vosotros, estarían alojados en Madrid, en Alemania y en Estados Unidos. Es decir, ¿la Complutense permitiría que esta información que pertenece a la propia cátedra y máster de Begoña Gómez, la Complutense, estarían alojados en servidores externos al control de la universidad? Esto también sea una pregunta para realizar en sede judicial. Una cuestión también interesante, después de la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. ¿Aprobará, dará trámite, admitirá trámite el juez Peinado la segunda querella interpuesta por Actioir, que solamente versa sobre el caso Sotuber? Es algo también que está en el aire y que podría pasar en las próximas horas, o ya después de agosto, que es un mesinabil a nivel judicial. ¿Tendremos más recorrido con una segunda querella, en este caso en el juzgado 41, aunque Pedro Sánchez trate de imputar un delito de presunta prevaricación a este juez? Es decir, a favor de este juez tengo que decir que todas las diligencias que ha ido instruyendo hasta la fecha, y que incluso he consultado con expertos juristas antes de entrar en tu programa, están diciendo que un juez tiene la potestad de citar como testigos e investigar a quien considere adecuado, porque si no, precisamente podría caer en un delito de prevaricación. Si no hiciera su función correctamente, si tomara esas resoluciones arbitrarias o injustas que dice la prevaricación, ahí es donde podría ser este juez realmente denunciado. Y sin embargo, este juez está cumpliendo con su labor instructora de investigar y de citar a quien considere adecuado en un marco de investigación que no es fácil, porque hablar de tráfico de influencias no es fácil, pero que tras la querella de Actuivir, que es una querella contundente, y una segunda querella que ya he interpuesto, estaríamos ante una segunda querella que todavía no tenemos conocimiento de que haya sido omitida a trámite. Por lo tanto, caso software, caso página web, caso facturas, todavía tenemos cosas que contar. ¿Y la querella, crees que la querella que ha puesto la abogacía del Estado es una querella donde se está defendiendo, digamos, intereses espurios que no corresponden con la testifical del juez? Desde luego, según me cuentan expertos juristas a los que he consultado, y me he leído la querella un par de veces, no creo que tenga mucho recorrido, porque están citando tres diligencias del juez, en este caso una de un juez sustituto, además dos del juez peinado y una de un juez sustituto, como documentos que se piden que se tengan en cuenta en esta querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por una parte, pero que tampoco hay mucho más que instruir la querella de Pedro Sánchez contra el juez peinado, porque ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se va a poner a investigar algunas diligencias previas de investigación de un juez cuando ni siquiera ha hecho ningún escrito de acusación. Estamos en fase de instrucción de investigación, o sea, no tiene sentido que hace contra un juez diciéndole que no le está haciendo bien cuando realmente está dando pasos para acercarse a la verdad. Y además, qué cita Pedro Sánchez tiene que ver con la tutela judicial efectiva, es decir, es para dotar de todas las garantías, tanto a los investigados como a los testigos, para poder expresarse como corresponda. Nosotros en el cierre digital y en tu programa ya adelantamos la posibilidad que ha ocurrido hoy y es que Sánchez, como era de espera, se acogiera al artículo 416 de la ley de juzgamiento criminal, donde efectivamente esta dispensa, al ser citado como esposo de Begoña Gómez, podría acogerse a esto. Claro, ningún familiar va a declarar en contra de otro familiar, esto ya contábamos con ello. Ahora, otra cosa es cargar contra un juez este, digamos, golpe mediático que ha dado inmediatamente después de que el juez se fuera del Palacio Presidencial de Moncloa. Y además la propia querella está diciendo que el juez había determinado qué informáticos se iban a acercar a la instalación para poder precisamente grabar la declaración del presidente. Es decir, el juez cumple escrupulosamente con todas las medidas. Y eso también forma parte de la querella contra el juez peinado, que tendrá que delegar a unos técnicos para que monten cámaras, vídeos, lo que necesiten para tomar la declaración al presidente del Gobierno. Y por otra parte, también la querella de Pedro Sánchez dice que, bueno, que está en vista de todos el procedimiento público, con las resoluciones que va tomando, por no citarnos a la prensa, la querella no citará a la prensa. Sin embargo, hay que recordar que precisamente había secreto de sumario, inicialmente el juez decretó secreto de sumario, es decir, que haría diligencias secretas, y lo levantó justo cuando el diario El País publicó un informe del AUCO que decía, bueno, que no había encontrado en principio indicios de delito. Y eso fue lo que quebró el secreto de sumario decretado inicialmente por el juez peinado. Es decir, si hoy la querella de Pedro Sánchez contra el juez dice que, bueno, que estas resoluciones son públicas, se accede, etcétera, etcétera, parafraseando la querella de Pedro Sánchez contra el juez, recordamos que él rompió el secreto de sumario porque se hizo pública parte de su investigación. Por tanto, eso también tenía que costar la querella de Pedro Sánchez, cosa que no ha citado. Pues, María, un placer tenerte aquí en El Mundo de Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente, buena noche. Y, amigos, vamos a presentar hoy a los invitados que tenemos hoy. Tenemos prácticamente toda la acusación popular aquí. Además, muy enfadada por no haber estado en esa declaración de Pedro Sánchez. Tenemos con nosotros al señor Luis María Pardo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muchas gracias por tenerlo aquí. Hoy un día de traca, ¿no? Un día de calor. De mucho calor, de mucho calor. Y de mucha corrupción. Exactamente. Con nosotros también está el señor Martínez Dalmau. Señor Martínez Dalmau. Don Fernando. Pues muy buenas. Usted no está en la acusación popular. Yo ya no. Pero hoy es un día, un ataque brutal de Pedro Sánchez, utilizando las instituciones. Precisamente el día que no declara, que no miente porque dijo que iba a colaborar con la justicia, no declara. Y ahora directamente hace una querella utilizando la abogacía de Estado contra el juez Peinado. Y además el mismo día que llega un acuerdo con Esquerra Republicana donde directamente rompe España. Bueno, yo creo que estamos viendo la voladura directamente del Estado, ¿no? Lo estamos viendo la voladura jurídica, lo hemos visto, lo estamos viendo con sus problemas. La voladura directamente de la unidad nacional referente al tema económico de la caja única. Y evidentemente este proceso, iba a decir procedimiento, este proceso continúa, ¿no? Ya veremos hasta dónde y bueno, pues nuestro deber es estar luchando para impedir precisamente todo esto, ¿no? Hoy nos ha dejado bastantes titulares que nosotros desgranaremos en este momento. Pero el proceso de desintegración, de la ruptura y de la pérdida de derechos de todos los españoles continúa. Y con nosotros también está el señor Javier Pérez Roldán, abogado de la acusación también. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy, ¿qué hemos vivido los españoles? ¿Cómo podemos resumir lo que han vivido los españoles? Pues mucho bochorno en el tiempo y en lo moral, sinceramente, porque después de que Sánchez lleva mucho tiempo mintiendo, pero en fin, que escriba al juez personalmente diciendo que quiere colaborar y en efecto no declare, y sobre todo intentó coaccionar al juez con esa carta para que hiciera lo que él estimaba oportuno, no lo hace y como un niño caprichoso, pues llama al abogado del Estado porque no lo paga para que presente una querella de treinta y tantos folios, bien, contra el juez Peinado, que no ha hecho nada delictivo y evidentemente, ahora entraremos al detalle, es que el propio texto de la querella reconoce que no existe nada delictivo. Pues amigos, vamos a ir un instante, un anuncio de 30 segundos y vamos a volver porque tienen mucho, mucho que contar y ustedes tienen que saber la verdad de lo que ha pasado hoy. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Pues ya hemos vuelto hoy amigos y quiero poner las declaraciones de Pilar Alegría, diciendo que no hay caso, que se ha grabado un montaje y que erosiona su imagen, la imagen del gobierno. Bueno, escúchenla porque quiero que me la comenten los abogados, a ver si no hay caso o hay caso. Pues hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del gobierno, de la presidencia del gobierno, en base a un no caso. En base a un no caso. También les diré toda nuestra confianza y toda más nuestra tranquilidad, porque somos perfectamente conscientes que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. A cada uno en su sitio. Y hoy, evidentemente, se ha venido a Moncloa a hacerse una foto, seguramente a dar, si me permiten, alimento a las tertulias para este verano. Y no se preocupen ustedes que en los próximos días seguramente vamos a ver filtrado las imágenes en algún pseudomedio digital conservador. No se preocupen porque ese momento llegará. A este no caso, a este, si me permiten, a este montaje, le faltaba el episodio del día de hoy. Ya ha pasado. Y ya les digo, no se preocupen. Verán ustedes filtrado en estos próximos días en algún pseudomedio digital conservador. Pero tú sí que eres un pseudoser humano, pseudopolítico, pero tú, una pseudobachiller, tú sí que eres pseudo. Eso sí, pseudomentirosa, manipuladora, no eres. Y tú, ese botas, te quitamos el pseudote, te damos el título directamente porque es que eres un esperpento. Señor, señor Pardo, es increíble, ¿no? Que sigan diciendo que no hay caso. Alegría, sí. Yo le quiero decir que volveremos a Moncloa a tomar declaración de nuevo a Pedro Sánchez cuando la audiencia provincial declare la nulidad de la comparecencia de hoy. Gracias a las acusaciones populares que no hemos estado presentes. O sea, que esta imagen que dice que se ha producido hoy se va a volver a producir de nuevo. Porque nosotros también teníamos derecho a estar en lo que ella ha llamado esa foto, que no es una foto, sino que es la consecuencia directa de una instrucción e investigación de un juez de instrucción en España que quiero recordar tiene las potestades más amplias en investigación. y que él es el que decide quién cita como testigo, como investigado, qué pruebas se acuerdan y qué diligencias de investigación se llevan a cabo. Por cierto, habla de filtraciones. Es decir, cuando había un secreto de sumario aquí fue filtrado un informe de la UCO. ¿Quién filtró ese informe de la UCO? ¿Quién? Eso apareció en un medio de izquierdas, me parece. Nosotros nos encontramos cada día con las notificaciones previas en los medios de comunicación, los abogados. Entonces, bueno, que vaya a salir la declaración del Pedro Sánchez en un pseudo medio que ha dicho de conservador, vete tú a saber si acaba saliendo en un medio de izquierdas. Y lo que ha pasado hoy, la declaración de Pedro Sánchez y la posterior querella que se ha interpuesto por parte de la Abogacía del Estado es la pataleta o es el tigre que está herido de muerte y ya no sabe lo que hacer. Y no sabe lo que hacer porque esto empezó en abril y han pasado casi cuatro meses donde no hay nada, no hay nada, no hay nada y resulta que nos encontramos con el hermano del presidente imputado, con la mujer del presidente imputado, con el presidente del gobierno declarando en un procedimiento judicial, con el caso Pegasus en la Audiencia Nacional, con el caso Coldo de la Audiencia Nacional. Bueno, ¿qué hay aquí detrás que no quiere que se sepa? O sea, ¿por qué no quieren que se sepa y que la ciudadanía conozca qué está sucediendo ante seguramente la mafia más grande de corrupción que ha habido en este país en toda la historia? ¿Por qué quieren poner o quieren meter un tupido velo con todo lo que está pasando? Ahora van a por peinado, a por el juez peinado. Yo no tengo ninguna duda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a hacer como a veces que interponemos querellas porque nos dicen oye, tienes que interponer alímines, o te van a decir inadmitida, es que el informe del fiscal no se sustenta, no tiene fundamento, es una querella catalana, es decir, no tiene ningún sentido, lo único que quiere hacer es enfangar. ¿Qué es lo único que sabe hacer este hombre? Fango, fango y fango. Pues amigos, es que fango, fango y fango, estamos hablando de esta noticia que es evidente ha sido un escándalo en la Moncloa, Pedro Sánchez se niega a declarar ante el juez por presunto tráfico de influencias. Esa es la noticia, señor Pérez Roldán, estamos hablando de que Pedro Sánchez hoy declaraba por testigo por un presunto tráfico de influencias de su mujer que le puede afectar directamente a él. y que no ha querido declarar como lugar forajido porque lo que pueda salir de su boca puede comprometerle aún más. Exacto, porque aquí vamos a ver si no hay nada en las acusaciones, bueno, por lo lógico sería declarar y así solventar cualquier tipo de duda sobre si existen hechos o no. Pero la reacción de la querella es sinceramente una locura desde el punto de vista ya de la posición mediática y de comunicación del gobierno, es una locura por lo siguiente, a mí siempre me gusta descender al orden lógico de las cosas y resulta que la querella la presenta como presidente del gobierno porque dice que es prevaricador el que se le cite como persona física cuando había que haberle citado como presidente del gobierno. Bueno, pues entonces si usted quiere presentar la querella correctamente preséntela a título particular porque le han citado como particular en algo que le tenía que haber citado como presidente del gobierno, primer elemento segundo elemento cualquier abogado sabe perfectamente porque esta querella se funda en una resolución judicial muy breve de un folio cuando un abogado escribe 38 folios de algo tan sencillo es que no tiene razón entonces pone allí jurisprudencia a saco por todos lados hojas y hojas y hojas porque la prevaricación que es lo que se está acusando al juez peinado tiene que ser un delito claro, grosero, manifiesto que simplemente con una lectura muy por encima se manifieste que es contrario a derecho entonces cuando uno necesita desarrollar tanto la argumentación es que no es tan manifiesto y no es tan claro pero ya lo peor del asunto es que el juez peinado toma una resolución se presenta un escrito solicitando aclaración y como el juez peinado aprovechando que en Madrid el jueves era festivo el viernes no va a trabajar pide permiso un juez sustituto resuelve y resuelve en el mismo sentido que el juez peinado entonces oiga, ¿dónde está la prevaricación cuando hay otro juez que resuelve en el mismo sentido? pero voy más lejos como ellos saben que eso hace ver que aquí no hay nada dicen que se cita a ese juez sustituto a ver si ha sido presionado entonces no hay prevaricación lo que habrá será ecuación de un juez frente a otro juez bien es una locura la lectura de la querella manifiesta lo desesperados que están ¿y por qué? porque aunque tienen recurrido han informado por activa y por pasiva que aquí no hay nada y por eso han ido a la audiencia provincial a que acuerde el archivo porque no hay nada miren si usted tiene tanta fe en que no hay nada y sinceramente esperaría porque lo van a resolver en septiembre se archivaría y asunto acabado cuando va por esta querella es porque están preparando el quitarse al juez instructor del medio exactamente igual que hacía la ETA la ETA cuando le tocaba a un juez y lógicamente querían quitarse a ese juez muy duro en la audiencia provincial hacían manifestaciones muy duras contra ese juez en sus televisiones en su prensa y luego lo recusaban diciendo es que hayan enemistad manifiesta por lo que he dicho de usted entonces ahora van buscando exactamente la misma táctica defensiva que utilizaban los abogados de ETA eso es lo que yo veo directamente bueno yo creo que este laberinto jurídico donde nos está metiendo el señor Sánchez es tremendo estamos viendo cómo de alguna manera se está pervirtiendo el orden lógico de la justicia en España para mí la utilización dos titulares tenemos de esta mañana una no ha declarado ahora cogiendo esa 416 evidentemente pues suponíamos esto todos yo creo que ayer prácticamente era claro que no iba a declarar además siguiendo en la línea de su mujer de doña Begoña Gómez cómo va a declarar pudiendo inculpar a Begoña cuando Begoña no ha declarado es la línea de la defensa con lo cual pues no iba a declarar pero la segunda parte de todo esto es la querella directamente contra el juez peinado que no tiene ni pies ni cabeza en este momento repito yo todavía no la he leído no me ha dado tiempo pero entiendo que hay que probar y probar los delitos de prevaricación en fin de un juez donde prácticamente no se le puede poner tacha ninguna de cuál ha sido su proceder a lo largo de toda esta instrucción de lo que llevamos de instrucción nada más porque llevamos un corto espacio de tiempo pero para mí realmente lo único que está haciendo con todo esto con lo primero y sobre todo con lo segundo que es la querella es llegar al día 30 ante la audiencia provincial y quemar ese último cartucho que tiene el día 30 que la audiencia provincial le pueda salvar y que pueda dejar todo esto en agua de borrajas y entonces está jugando con el tiempo y el tiempo se le acaba y tic tac señor Sánchez tic tac señor Sánchez el día 30 la audiencia provincial y todo parece indicar que la audiencia provincial no va a acabar con esto va a permitir que se siga instruyendo hasta donde se tenga que instruir y el problema está que usted nos puede meter en mayores laberintos jurídicos que de estos laberintos jurídicos solamente se sale con una cosa que es la verdad de la posible imputación suya y de su mujer pues amigos la verdad que es es increíble porque todo esto que estamos viendo Pedro Sánchez se está comportando de una forma bastante ruin dice la noticia Sánchez utiliza la abogacía del estado para creerse contrapeinado por prevaricación es increíble utilizar recursos públicos para directamente atacar a un juez algo nunca visto muy rápido en un minuto igual que luego vamos a seguir ¿puede Sánchez estar cometiendo prevaricación él y la abogacía del estado? no malversación sí malversación de fondos públicos porque está utilizando medios públicos para una defensa personal ya lo hizo la mujer de Pablo Iglesias como se llamaba la ministra aquella Montero Montero con su tema que le pedían una indemnización por llamar maltratadora que no lo era hizo lo mismo para un tema personal utilizar los servicios de la abogacía del Estado porque la misma querella en ningún momento se está refiriendo al caso de Pedro Sánchez sino al de la mujer exacto y es que aunque se refiere a él es que a él le sientan como persona física no como presidente del gobierno usted presenta la querella como persona física y mira hay un punto fundamental los recursos todavía no han sido resueltos por la audiencia provincial si todavía la audiencia provincial hubiera resuelto un archivo o incluso se hubiera desprendido de la resolución de la audiencia posible indicio de haber cometido algún tipo de ilícito penal el juez bueno pues dentro de eso sería lógico que pudiera presentar una querella pero que resultaría ahora si la audiencia provincial no estima las pretensiones de la defensa y además corrobora la instrucción del juez peinado ante que situación se va a quedar esa querella en el fango porque no va a servir absolutamente de nada porque al final la audiencia provincial que es el órgano superior que tiene que confirmar o no la resolución del juez si la confirma o incluso sin confirmarla dice que ha sido una decisión bueno que puede ser discutida judicialmente pero que no tiene indicios de criminalidad pues se queda en nada correcta no